Doble calzada, ciclovías, refugios peatonales, veredas en ambos costados, iluminación pública y paisajismo, es la nueva cara de la avenida Lircai de Talca, convertir esta maqueta en realidad solo es posible así. Ya se iniciaron los trabajos, la inversión supera los 8 mil millones de pesos, una de las obras más grandes que ejecuta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no solo en Talca, sino en toda la región del Maule. Queremos mejorar los flujos, que la gente se pueda transitar, pueda transitar cómodamente y cambiar un poquito la cara y no solamente la cara que se vea más bonito, sino que también cambiar el estándar de las viabilidades urbanas que tenemos en Talca. La primera etapa de esta gran obra va desde la 14 Norte hasta la Circunvalación Norte, casi un kilómetro de esta intervención está frente a la Universidad de Talca, de ahí el llamado a la paciencia de la comunidad universitaria durante los 600 días que tomará la ejecución. Eso implica que vamos a estar seguramente dos años y quizás un poco más con obras delante nuestro y eso implica ajustes de tránsito, ajustes de la locomoción colectiva que se va a seguir manteniendo, pero obviamente hay una locomoción que se va a desviar, que no va a poder circular por el IRCAI por el tonelaje que tiene y nos va a obligar a nosotros a estar incómodos, digamos de alguna manera, circulando por un camino que está en construcción. En un principio afuera de la Universidad de Talca se están haciendo algunas excavaciones para el mejoramiento en realidad de los alcantarillados y movimientos de tierra, para después tener cortes parciales y que interrumpan en realidad lo menos posible el tránsito por ese sector. Pero esto recién comienza. En dos semanas vendrá una de las intervenciones más importantes, la misma que obligará a los principales desvíos en la avenida del IRCAI. Se trata de las obras en el Puente La Calzona. Las alternativas de desvío debiesen ser a través de la 17 Norte para luego ya salir nuevamente a la avenida en la 14 Norte. Los cortes y desvíos de tránsito no serán los únicos inconvenientes. A eso además hay que sumar algunas modificaciones en los accesos Norte y Sur de la Universidad de Talca. Las entradas se van a ver afectadas. Lo que estamos tratando nosotros, por supuesto, es garantizar la seguridad de quienes llegan y salen de la universidad. NIMBU, Ministerio de Transporte, Dirección de Tránsito, Carabineros, Constructores, y la Universidad de Talca trabajan en conjunto para mitigar las incomodidades que trae inevitablemente este tipo de obras. Este mejoramiento vial también va a intervenir los servicios de alcantarillado, agua potable y electricidad del sector. De ahí que al interior de la universidad habrá cortes de agua y luz que serán debidamente informados. Creo que deja a la avenida respecto a nosotros mucho mejor de lo que estamos actualmente. Incluso más segura porque considera carriles de disminución y de acceso a nuestras entradas, digamos, que en este minuto no lo tenemos. En este minuto la maniobra de entrar, sobre todo a la izquierda de nuestro acceso, es una hazaña. La demora y molestias de estos días será muy bien recompensada. La avenida Lircay no solo lucirá más hermosa, el tránsito por aquí será más expedito y seguro para todos. La avenida Lircay no solo lucirá más hermosa.